El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 13 de noviembre de la trigésima segunda semana del tiempo ordinario. Salmo 118 Dichoso el que cumple la ley del Señor. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Con todo el corazón te estoy buscando. No me dejes desviar de tus preceptos. En mi pecho guardaré tus mandamientos para nunca pecar en contra tuya. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Pobrecia a tu siervo para que viva y observe tus palabras. Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que cumple la ley del Señor.